Yo no puedo esperar que una mujer se divierta conmigo si voy en un estado apático. Si yo quiero que la mujer se divierta conmigo, yo primero tengo que llevar esa emoción dentro. Y para eso también está el tema del... Pensamos que todos somos iguales y que las mujeres se deberían comportar exactamente igual que los hombres, pero las evidencias que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida nos demuestran que no pensamos igual y que no nos comportamos igual. Para eso hay dos libros, uno de ellos se llama El Cerebro Masculino y otro de ellos se llama El Cerebro Femenino. Y ahí nosotros vamos a ver a través de ese libro cómo las mujeres y los hombres, en base al grado de desarrollo que van teniendo sus cerebros, se van comportando de una manera u otra. Por eso las mujeres, por las hormonas que tienen, son como mucho más sociables y más empáticas, mientras que los hombres somos como más autoritarios y somos más independientes, no conectamos tanto con las emociones. ¿Vale? Entonces, primer principio de la psicología femenina. Y esto lo vais a saber. Ellas están más enfocadas en la emoción del momento. Nosotros, cuando salimos de fiesta, estamos racionalizando todo constantemente, ¿sabes? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Para qué ha pasado esto? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo decir? No sé qué, no sé cuántos. Las mujeres están viviendo la emoción del momento y lo disfrutan al máximo. Entonces, si nosotros queremos empatizar con ellas, primer cambio que tenemos que hacer, ¿ok? Cambiar nuestro lenguaje y empezar a utilizar más palabras que despierten emociones. Como, por ejemplo, el verbo sentir, emocionar, gustar, atraer, encantar. Cuando yo empiezo a hablar con verbos que ¡pum! subcomuniquen esa emoción, rápidamente ella va a percibir como que estamos hablando su mismo idioma. Y, sobre todo, ser específicos y ser descriptivos, ser gráficos, hablar con sonidos, hablar con imágenes y hablar con emociones. Ayer, por ejemplo, os lo dije. Veis que vuestro cerebro trabaja en imágenes, en sonidos y en emociones. Si nosotros somos capaces de incluir en nuestro mensaje todas estas palabras que despiertan imágenes, sonidos y emociones, cuando las escuchamos, al final ellas se van a meter mucho más en nuestra historia. Pero somos nosotros los responsables de crear buenas historias. Nosotros, cuando nos preguntan algo, contestamos de la manera más rápida y concisa. Pero voy a pensar, ¿esto que yo estoy diciendo es útil para yo acercar mi psicología a la suya? Si esto no me está acercando a su psicología, ¿de qué me sirve? Al final, todo en esta vida lo medimos por resultados. Entonces, si la comunicación que nosotros hemos estado teniendo a lo largo de nuestra vida no nos está dando los resultados que queremos, vamos a cambiar algo. Vamos a cambiar algo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estoy hablando con las mujeres, hay veces que incluso como yo utilizo ciertas expresiones y soy muy descriptivo y hablo bastante, hay veces que las mujeres dicen, ¿eres gay? ¿Sabes cómo diciendo, por favor, dime que no eres gay? Porque nunca he encontrado un tío con el que me haya entendido tan bien. Y eso es lo gracioso de la situación. Hay veces que cuando una mujer se encuentra, un hombre, que habla como ellas, lo primero que piensan, este tío es gay, ¿sabes? Y encima incluso ponen cara como decepción. Mierda, tío, me estaba gustando, de verdad. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Te gustaría hacer esto? De hecho, no vas a hacer nada hasta que tengamos 30 días conociéndonos, ¿sabes? Y para eso voy a tener que volver varias veces a Playa del Carmen. A ti no me gusta más, ¿sabes? Hay mujeres que aumentan tu masa. ¿O te gustaría hacer esto? Yo no quiero beber, porque si bebo te vas a aprovechar de mí, ¿sabes? Pues yo quería aprovechar de esto. ¡Ja, ja! Ahora mismo estamos ofreciendo un plan paso a paso y personalizado en seducción para las personas que realmente quieran transformar su vida. Si tú realmente estás interesado en mejorar tus habilidades sociales, tu seducción y ser muchísimo mejor con las mujeres, entonces haz clic en el link de la descripción o métete aquí en esta página que te estoy dejando porque vamos a transformar tu vida. Sigue el vídeo. Yo, por ejemplo, me acuerdo que estaba un día con una chica en Bonamara. El año pasado estaba yo con uno de mis instructores que venía al Summer Camp y entonces estábamos pues hablando con una, hablando con otra, jiji, jaja, no sé qué, no sé cuántos. Y hubo con una con la que conecté muy fuerte. O sea, la chica de repente, o sea, cuando una mujer tiene interés en ti, ¿qué es lo primero que hace? La chica, cuando te está conociendo, lo primero es que tiene el rostro así, como diciendo, ¿quién coño eres? Después de que han pasado dos o tres minutos, si ella se siente cómoda, te va a mirar normal, como miráis vosotros a mí, como nos estamos comunicando ahora. Pero si pasan diez o quince minutos y ella siente mucha atracción por ti, ella te va a mirar así. Se va a relajar mucho, va a abrir los ojos como si fuesen de Bami, va a relajar la mandíbula, incluso hay veces que va a tener la boca abierta como ojalá me está encantando lo que estoy sintiendo por ti. Entonces esas son las formas también de calibrar en qué estado emocional ella se encuentra para saber exactamente qué es lo que yo tengo que utilizar. Pero nosotros cuando hablamos su lenguaje, rápidamente ella va a conectar conmigo de una manera increíble. ¿Por qué? Porque normalmente no se suele encontrar con hombres con los que ella se entienda tan bien. Y es solamente cambiando cómo comunicamos, qué palabras elegimos, siendo más descriptivos, nada más. Luego también, si queremos también crear una buena emoción, tengo que tener yo esta emoción de serie. Yo no puedo esperar que una mujer se divierta conmigo si voy en un estado apático y si soy un tío aburrido. Al contrario, si yo quiero que la mujer se divierta conmigo, yo primero tengo que llevar esa emoción dentro. Y para eso también está el tema del calentamiento, está el tema de socializar con varias mujeres antes de empezar a conectar con la tuya. Es un proceso. ¿Ok? Y al final, las acciones que yo voy haciendo en el día a día van permitiendo que yo me vaya encontrando en ese punto donde yo me puedo comunicar con mujeres de manera natural y sin tener que esforzarme. Es algo que nace de mí. Por las acciones que yo voy teniendo. Entonces, yo voy a crear en mí la emoción que quiero que ella sienta. Si yo estoy, por ejemplo, en la noche, ¿vale? Estoy en una discoteca y la tía se lo está pasando que te cagas y yo ya digo, hola, ¿qué es lo que va a pasar? La tía me va a rechazar de manera automática. ¿Por qué? Porque va a ver que para hablar conmigo tiene que disminuir ella su nivel energético. Entonces, la idea es que tú siempre vayas o con la misma emoción que ella o un poquito más que ella. Entra en juegatujuego.com y gánate gratis un plan de acción personalizado en seducción para que puedas tener citas con las mujeres que más te gustan en muy poco tiempo.